Bienvenidos un día más a Maral Red muchachos y aquí tenemos a la primera leyenda del freestyle ¿Estáis de acuerdo o no? Por lo que estoy viendo creo que es enciclopedia o piezas Uno de los dos del canal de Deremo Studios, os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi carita y como siempre ya sabéis Un saludito aquí a estos pendejos de Daniel, a Mirko, a Sajo, a Mordecai, a Ponsa, a Fercho, a Diego Y a todos que están en Twitch siempre acompañándome y a vosotros en Youtube también Que me la estáis haciendo muy muy fuerte el apoyo, que ya ya vamos a llegar a los 430.000 O sea, vamos rumbo a 515.000 al final de año, cosa que es impresionante, perro, es increíble Es amazing, y eso que sin FMS, cuando vaya la FMS, papá, cuidado que voy a romper las estadísticas Vamos a ver que dice Deremo y ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go Y hoy vamos a hablar sobre el MC que participó en dos nacionales de Red Bull en un mismo año Estamos hablando de Ramsés Meneses, mejor conocido como MC Clopedia o también Vendetta Ya verán por qué A ver Cuando empecé a ver batallas de rap por allá en el 2013, me topé con videos de la nacional española del 2008 Allí vi específicamente la batalla de MC Clopedia vs Scone, la cual ganó Scone Me pareció una batalla interesante, pero tampoco es que me centré mucho en ella Sin embargo, más adelante, viendo también más batallas, topé con videos de la internacional de ese mismo año 2008 Y ahí vi que estaba participando MC Clopedia, pero esta vez salí en los videos con el nombre de Vendetta A decir verdad, esto me confundió un poco, porque en lo poco que entendía cómo funcionaba todo Se suponía que para ir a una internacional tenías que haber ganado una nacional Correcto Así que me puse a investigar qué había pasado ahí ¿Qué pasó, Deria? El video de hoy se trata sobre eso Vamos a hacer un repaso de la Red Bull 2008 de Ramsés Que pasó de perder En esta batalla, en esta batalla está mi primo Zarro, esta es en Sciclopedia Vergas, aquí en Sciclopedia jugó muy bien sus cartas y Zarro jugó horrible sus cartas Si podéis verlo, echarle un vistazo, que madre mía la culiada que le metieron a mi primo En primera ronda de la nacional de España a enfrentarse en la internacional con el campeón de la nacional que perdió Ya vamos a ver también qué fue lo que pasó en ese enfrentamiento ¡Vámonos! Espero que el video les guste, si es así no olviden dejar su like, compartirlo, seguirme en Instagram Especialmente seguirme en Instagram porque voy a estar haciendo algunas cosas por ahí Y no olviden también dejarme en los comentarios otros temas con los que les gustaría que haga videos de este tipo Nuestra historia empezó el 30 de mayo del 2008 en la regional de Madrid Él ya había participado en ediciones anteriores de Red Bull en su país, Venezuela En el año 2006 logró llegar a la final nacional pero la perdió con Biancucci Así que tampoco estábamos hablando de un novato en el tema Esta vez él se encontraba en España estudiando y decidió inscribirse en la regional de Madrid Siendo el único extranjero ese día, se enfrentó primero contra Ira Porque lo tengo resquemor, lleva los cascos tan grandes para escucharme mejor ¡Ira! En serio yo soy un MC, de una patada estemenda lo mando para su país ¡Fuá! Porque sabes que ya te he callado internacionalmente follado ¡Fuá! ¡Fuá! Yo no me voy con la grosería, yo con mi alevosía Quiere decir que no ando con niñería Tú andas de vilabón, te falta en la canción No te follo sin condón, en la improvisación Te dejó como un jamón, quiere decir como un fiambre En las patas te están dando unos calambres Con un minuto para cada uno, Ira atacó bastante bien Y enciclopedia derrochó Flow Los jueces dieron réplica En ella, Rancés subió su nivel con un muy buen minuto Y en cambio, Ira disminuyó Quedando así, enciclopedia, como victorioso ¡Correcto! En semifinales se enfrentó a Zarro ¡Ahí está! ¡Zarrito, papá! Esta batalla es muy recordada Porque es que Zarro ahí, pues, ya lió un poquito, ¿no? Se metió ahí por él porque era inmigrante Y se mamó todo de caro Pues de enciclopedia, pues, se coronó Que fue muy sonada en ese entonces Y en muchos años posteriores En enciclopedia, con un nivel espectacular Derrotó, sin dudas, a un Zarro Que prácticamente solo le tiró rimas sobre su nacionalidad Es que qué reventón, güey Madre mía Qué follada, loco Mi rap te destruye, conmigo te retrata Mi rap te mancha, te deja loco Yo soy quien te parte los focos Empieza la destrucción, empieza la vocalización En lo mío, en lo mío, en lo mío Yo me meto en lo mío, en lo mío Y no me falte el respeto Para decirle esta lo que más le duele Soy un estudiante estúpido, tengo papeles ¡Por madre mía, verga! Lo más gracioso es que ahí a mi primo le llevaron facha durante bastante tiempo En los comentarios y mi primo es antifacha, ¿no? Es lo contrario Pero es verdad que, joder, pues en esa batalla Pues cogió ese rol pensando que iba a hacerlo bien Y al final pues se mamó, ¿no? Fue como Dozer cuando siguió el tema de Roma Pues igual En la final se enfrentó a Kabuto Una batalla bastante bonita en donde no hubo sangre Ambos ya estaban clasificados a la nacional, gane quien gane Kabuto, qué bueno era En Giglopedia terminó dando un mayor nivel de freestyle Especialmente su segundo minuto, que es muy bueno Quedando así como campeón de la regional Yo recojo mucho con lo que canto He visto mucha sangre en tantos asesinatos Te lo digo, por el corazón lo siento Vengo de un país extremadamente violento Y he visto gente muerta en el piso de destruida Por eso yo no me doy a la oída Y quiero canciones como con hilos de sangre Por eso en esta final yo paso de sangre La gente no lo entiende Esto le permitió ir el 24 de julio del 2008 a Barcelona En donde se llevaría a cabo la final nacional Con el objetivo de hacer historia Y convertirse en el primer campeón nacional En un país que no es el suyo Se enfrentó en primera ronda contra Skone No sé si es casualidad hermano Policista jirre también en venezolano Solo tengo 8 Y desespera Mira que gorra Que viene de la gasolinera Lleva pujado porque soy el campeón Me encanta Lleva los pelitos B Dato secundario Bob Eres gafioso 8.28 Lleva los pelitos El 1888 Yo Yo Vamos a hacerte una pregunta Las acciones Te convierten en una puta Con peluca y tacones Y no soy tan agregido Sabes que Homosexual Llegó Y es tu marido De cuestones Chico Ambos dieron Yo era ultra fan de enciclopedia O sea yo En este momento Era ultra fan de enciclopedia O sea cuando perdió con Skone Dije No me jodas Tronco Incluso en 2009 Cuando perdió contra Note Pues como no me lo puedo creer O sea enciclopedia me cebaba muchísimo Es verdad que Se ha quedado con Ahí era top 5 Top 6 O sea top 5 mundial Top 6 mundial Era brutal enciclopedia En aquella época En buenos minutos Sin embargo El ganador finalmente fue Skone Este es un resultado Bastante polémico Y muy criticado Es así como termina El camino de enciclopedia En Red Bull España Correcto Sin embargo El no se dio por vencido Ni se dio Se inscribió para la nacional De su país Que se iba a dar El 15 de agosto Del 2008 Unos 20 días después De la nacional De España Vendetta En este caso Como no pudo usar Su mismo AKA Se puso Vendetta Que por si no sabían Significa venganza En italiano En octavos Y final Se enfrentó A K-Nice Con un público Totalmente a favor De este último Ramses pudo Llevar la batalla Y ganar Dando un nivel Si bien No malo Pero No era el que Nos tenía acostumbrados Ya en cuartos Y final Se iba a dar Una de las batallas Del freestyle Hispano Más importante De todas La revancha De la final Del 2006 Entre Enciclopedia O Vendetta Ahora Contra Viancuch Muchos consideran Esta una de las Mejores batallas De la historia Del freestyle Ya que Para la época Ambos dieron Un nivel Espectacular No es el hambre Que yo te tome Párate como un tipo Y dame la cara Como un hombre Yo las cosas Ya están No me impresiona Yo soy que parta Agarra un autobús Dale Para Nueva Esparta Antes de que En esto Aquí yo te parta Te gané tres veces Con esta serie A la cuarta Lo entendiste Y tú lo sabes Que me encadero Como Chávez ¿Sabes qué? ¿Por qué este tipo Están frustrados Porque toda su carrera Viancuch nunca le ha ganado Pues te ganó perro Simplemente Enciclopedia Esta vez ganó Y terminó pasando A semifinales Allí lo esperaba A NT1 Quien dio Un muy buen nivel Pero la experiencia Y habilidad De Vendetta Lograron superarlo Clasificando así A la gran final La final Y la final se dio Entre Ramses Y Angel Armas Siendo una de las batallas Más largas De la historia Hasta ese momento El ganador Finalmente fue Angel Armas Enciclopedia Se quedó así A puertas Del título Que estaba buscando Para muchos Es un rey sin corona Se preguntarán entonces ¿Cómo es que logró Vendetta Pues Angel Armas No pudo viajar a México Que es donde se dio La Internacional Ese año Por lo que lo sustituyó El subcampeón Vendetta El 22 de noviembre De 2008 Se daba La cuarta final Internacional De la historia De Red Bull Batalla de los Gallos En México En octavos A final A Vendetta Le tocó enfrentarse A nada más Y nada menos Que el campeón Internacional Del año anterior Link One Este último No ha habido Un muy buen nivel En algunas ocasiones Se le fueron las rimas Y en su primer minuto Fue aguchado Por el público Si Las cosas eran Heavis en ese entonces No No Que pasa Así es que lo digo Aquí hay una muerte Y hay muchos testigos Mucha gente en México Levantando la mano Representando Oye Venezuela Dijiste que era mi hermano Pero diría que es el rey Representando Venezuela Con colores gay Si De una gran mierda En la boceta Respeta Vendetta Mi plus incrementa Que le pasa al toro Yo nunca fallo La gallina De los gallos Por eso Mis rimas son perfectas Vendetta Dando un nivel bueno Terminó pasando A cuartos de final Y aquí tenemos Una de las batallas Más importantes De la historia Del freestyle Vendetta O enciclopedia Versus Piezas Piezas Fue el campeón De la nacional De España En donde enciclopedia Perdió en primera ronda Ambos empezaron Con una agresividad Tremenda Ramses Tenía muchas cosas Que sacar Y Piezas No se quedó atrás Los jueces No sabían Qué decir Así que Aquí se dio La primera réplica De la noche Aunque me cuelga Tú rapeando Siempre vas a hacer Una mierda Estaba como loca Él nunca se enfoca Lo que le gusta Por la nariz Ponerse arete Y consumir coca Me toman fotos Como te coñeto Dime vendetta Dime señor respeto Y esta rima Que si la admito En España ¿Quién coño Era tu favorito? Si no era yo Se causó un desastre Me manjuego Si hasta lo declaraste Lo pusieron En la página Los gallos Esta la repito A ti Que te parto Un rayo ¿Qué hago esta mierda? 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 Dame fotos de tu novia Y me forro la carpeta Tengo esta mierda Habilidad Me da la gana Su mentalidad Como su gorra plana Hago esta mierda Con acción Y paso al pirre Lo más famoso De tu país Por Izaguirre Así que rapeo como Dios Y soy el demonio Se ha puesto en la cabeza Los pelitos de su coño Soy un cabrón Mendetta Dando un excelente nivel Termina venciendo Al ganador De la nacional En la que él había perdido En primera Le ganó No sin antes Explicar El porqué De su AKA Escucha para Que me esconda Que me esconda Para no verte la cara Mira Si lo dejo Parapléjico Llámene a un médico Rapea como un esquizofrénico Además Tu sermón No me engaña No me vengas Si vives de puta madre En España Vienes a hacer esta mierda En plan Yo el microdomino Y luego dice Represento al pueblo latino Tú realmente aquí No me engaña Se viene papá Joder Que iba a ganar Yo en España Pero a mí no me importa Yo nací En Caracas A la mierda No dejarían Que ganase un sudaca Así que no te me esconda La explicada Si no me metieron El huevo En la primera ronda Ya a mí no me importa Y no me parecen Hay réplica Porque hay pañueles Solo jueces Pero si no Tú te me vas Eres un incapaz Yo soy un alcatraz Ganarme Nunca lo lograrás Nunca Nunca Jamás Tu rap Se compra en la tienda Perdón los jueces Por favor No se me ofendan Que igualito yo Nunca la he Vergas Tengo que matarlo En la batalla De los gallos La venganza En semifinales Se enfrentó Al campeón de Colombia Mena Una batalla muy reñida En donde luego De una réplica Con un resultado Muy ajustado Dos votos a favor Y tres en contra Terminó perdiendo la batalla Y hasta aquí Y hasta aquí llegaría En ciclopedia En la internacional Del 2008 Que como ya sabemos La terminó ganando El mexicano Adrián Adrián Es así como se dio El paso de en ciclopedia Ramsés Meneses Vendetta O como quieran decirle En Red Bull 2008 Algo que siempre Me ha parecido Bastante interesante Pues hasta aquí Tenemos el vídeo De Deriam Studios Jimmy ya empezó Hace tiempo De recopilaciones Madre mía Los beats papá La verga Maximiliano Muchísimas gracias 300 beats Voy a comer muy bien Empezó Jimmy Luego Severo Ponerle voz Y ahora a lo mejor Deriam también Nos va a descubrir Un poquito De las batallas de rap Lo dicho Si queréis más Dadle mucho apoyo A su vídeo Y al mío también Para ver si os gusta Esta vaina Y lo dicho Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin modo de dilación Hasta el siguiente vídeo No